Francesca Maldini muchas veces se hace odiar, pero a veces también se hace querer. A mí no me puede caer pego. Si quieres ungarte, yo te puedo ayudar. Francesca es la enemiga para algunos. ¿Cómo valo en el cambio de apellido? Solo necesito que firmese estos documentos. ¡Qué emoción! Y la hada madrina para otros. La mismísima señora Maldini le pidió a Choca que venga para probar los platos de la carta. En sus manos está el futuro de nuestro restaurante. ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.